Seguimos aquí en el living y seguimos con la charla. Había quedado una pregunta pendiente, porque hablamos de esto del piropo callejero, del grito callejero, y empezar a diferenciar si realmente el piropo es acoso, si es violento, si es violencia, si hay desde una puerta, desde acá a acá, es violento de acá a acá, ¿no? Bueno, y estaba Fabiana respondiéndonos esto justamente. Sí, en realidad, como decía recién Chelo, cada mujer es distinta. Cada mujer va a vivir esa experiencia de que alguien, un varón, te diga algo en la calle, en función a sus creencias, a sus experiencias de vida, lo va a vivir de manera diferente. Sin embargo, hay un límite que es muy claro de cuándo es violencia y cuándo no. Y ese límite tiene que ver con el respeto de ese varón por el deseo de esa mujer. Que un varón venga y me imponga y me diga algo sobre mi cuerpo es violencia. O sea, ese varón puede, si quiere decirme, hola, ¿te puedo decir algo? Y si yo le digo sí, si le doy cabida, bueno, me dirá algo y seguirá o no una charla. Pero imponerme pasar y que no me dé tiempo a reaccionar, que no pueda decir que no a eso que quiera decir sobre mi cuerpo, alguien que no me conoce, alguien con quien no he charlado, alguien que no me interesa, que por lo general está en grupo, que es lo que decía Chelo, que por lo general está en grupo y lo que está buscando es la reacción inmediata de la carcajada y aprobación de los amigos. Y que ese varón, como también decía Chelo, sí cree que a las mujeres nos gusta que nos digan esas cosas, excepto a las mujeres que pertenecen a su círculo íntimo. Hermana, madre, hija, esposa, a ellas no. Entonces, también eso tiene mucho de machismo. Hay mujeres a las que creen, los varones, que sí se les puede decir cosas y hay mujeres a las que tiene que resguardar y proteger. Pero insisto con esto, el límite claro es el consentimiento, la expresión de deseo de las mujeres. La mujer que quiera y que reciba de buen grado esa palabra, ese elogio, perfecto. Pero las mujeres que no quieren, tienen que tener la oportunidad de decir que no. Y si la mujer realmente lo considera que fue violento, que fue invasivo, que fue algo que tiene que ver o que linda con el acoso, si lo siente es así. Tal cual. Digamos, no importa si vos lo dijiste con una intención o la otra, lo que importa es lo que siente quien recibió ese elogio, insulto, elogio encubierto, insulto encubierto, como sea. Porque aunque no haya una intención consciente, decirle a alguien que es linda, en realidad uno va pasando por la calle, por el centro y no se pasa por una vidrera y dice, mirá, qué linda que está en esas zapatillas. Tiene que ver con una cosificación, con una objetivación. Entonces eso es lo que convierte a ese piropo, entre comillas, en una violencia de género. Hay un dato muy interesante. Reciente, ¿se acuerdan que yo les decía que el 40% de los varones cree que dice piropos porque a la mujer le gusta? Claro. Le cae en gracia. De ese 40%, cuando le preguntaron si ellos iban acompañando a su mamá o a su hermana, a su mamá o a su hermana le decían un piropo, ¿qué reacción iban a tener? El 80% los increpaba. Claro, claro. La situación. Pero cómo, no era que le gustaba. No era que le gustaba, claro. Pero con tu hermana y tu hermana y tu mamá no. Con mi hermana no. Claro, claro. Otro dato interesante, que en el 82% de los casos, 85% de los casos, disminuye, según el varón, siempre la óptica del varón, el acoso callejero o el piropo cuando la mujer va acompañada por un hombre. Claro. Ahí no le dicen. ¿Por qué? Por el miedo. Y en un 35%, y este es un dato que alarma, en un 35% el hombre cree que la mujer por cómo se viste provoca. Ah, no, totalmente. Claro. Sí, bueno, ese es un hecho importante. A la par, sumado a esto, que este acoso callejero, porque en realidad no es un piropo, es un acoso, comienza a ocurrirnos a las mujeres a partir de los 10, 11 años de edad. Estos son datos establecidos para Latinoamérica por ONU Mujeres. Es decir, niñas, niñas de 10, 11 años, ya van por el centro o por el barrio y tienen que comenzar a tolerar, comenzar a soportar que varones adultos comiencen a decirles cosas sobre sus propios cuerpos y muchas veces que no son halagadoras, sino que tienen que ver con contenidos eróticos fuertes, impertinentes para la edad de estas niñas. Entonces, todos los días, desde los 11 años de edad hasta... Sí, sí, hasta cualquier edad. ¿Quieren ver la descripción gráfica de lo que es el acoso callejero? La descripción literal, se podría decir. Lo han contado muy bien. Es de Chile, una campaña chilena y un spot con el cual se intenta mostrar lo que sufren. Mira. Reina, ven para acá, si quieres yo te llevo. Te ves flaquita, dime, ¿dónde vas? ¿Cómo es? ¿En todas las difíciles? Hola, papá. ¿Qué pasa? La estadística dice 7 de cada 10. Yo creo que 10 sobre 10. No creo que haya mujer que haya estado exenta del acoso callejero, de un piropo, de un grito, de cualquier barbaridad que haya ocurrido, me parece, no sé. No, totalmente. Yo te cuento desde mi punto de vista, mujer taxista. Claro. O sea, imagínate, ves una mujer al volante, de noche, suponete. El hombre seguro que algo te va a decir. Claro, porque es a la inversa, el pasajero en este caso es quien también además te puede someter a cualquier, el pasajero está atrás, no lo ves, no tenés control de lo que está ocurriendo y estás imposibilitado de poder hacer nada, de defenderte. Exactamente, yo llevé un pasajero, una experiencia, llevé un pasajero, fueron de la terminal San Vicente, no cruzamos palabras, él me dijo, a tal dirección lo lleve, cuánto es, tal importe, y miraba para abajo, me pagó y me dice, estoy solo en casa. ¿Qué quiere que le haga, señor? La prenda la tele. Claro. Y bueno, pero estoy solo, ¿qué voy a hacer? ¿No puedo irme solo a casa a dormir? Sí, puede. Problema suyo, señor. ¿Usted me podría hacer un servicio? Así me dijo. Yo digo, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? O sea, que ¿dónde tengo el cartel de...? Sí, sí, sí. Es así. O sea, viste, cuando no lo podés creer lo que te están diciendo. Bueno, pero el solo hecho de que estás sola, sos mujer, estás laburando de noche, el prejuicio, el prejuicio total. Exactamente. O que uno tiene que estar en el servicio del hombre. Claro. Por eso también nació G-Taxi, ¿no? Digo, para que también la mujer pueda elegir. Si bien yo como hombre me puedo descargar la aplicación y solicitar un taxi de G-Taxi, ¿ustedes tienen la posibilidad de aceptarlo o no aceptarlo, digamos? ¿Es así también? Sí, sí, tenés, sale el nombre, el apellido, tenés posibilidad de aceptarlo. Bueno, pero generalmente es más seguro tomar de la aplicación que de la calle. Porque tenés los datos del hombre. Exactamente, los datos se inscriben como en cualquier aplicación. Claro. Es más seguro. Claro, tenés por lo menos resguardo, tenés un montón de datos. Sí, sí, como hay gente que llama a una central para saber que ese taxi es de tal central. Claro. Bueno, uno va tomando recaudos de seguridad. Sí, sí. No hemos visto campañas así en nuestro país. No. Esto lo ha hecho el gobierno chileno, digo, pero en Argentina, a nivel gubernamental, más allá de todo lo que se viene realizando con el movimiento Ni Una Menos y con todo, no ha habido... Sí, y que no es del gobierno, sino que todas las campañas y movimientos que surgen siempre son desde las organizaciones no gubernamentales, precisamente. A nivel gobierno, la verdad que hay una ausencia bastante notable. No quiero dejar pasar al tema de la vestimenta, porque me parece muy importante destacar que las mujeres nos vestimos y nos desvestimos cómo y cuándo queremos, y que la ropa que tenga o que no tenga no le da derecho a ningún varón a decir o a hacer sobre mi cuerpo lo que yo no quiero, lo que no le permito que diga o haga. Y esto relacionándolo con las escuelas, porque si hay un factor clave en erradicar todo tipo de violencia contra la mujer es la educación, más allá de las políticas públicas, más allá de la prevención, de la sanción que pueda haber, la educación es un elemento clave. Todavía tenemos muchas escuelas donde se convoca reunión de familias y se les pide a las familias que las niñas no vayan, por ejemplo, a educación física de calzas, porque los varones las van a mirar. En realidad, les pedimos a todas las escuelas, a todas y todos los docentes, que eduquen a los varones para que respeten los cuerpos de las mujeres y no a las mujeres a tener que cuidarse de la violencia. Sí, cuidarse y esconderse es tremendo. Chelo. Tengo la sensación de que al haber problemas más urgentes con la violencia hacia las mujeres, estamos descuidando algunos aspectos como son la violencia callejera y los piropos. Está bien que se labure y mucho con el tema ni uno menos y los femicidios, porque es grave. Está bien que se labure con el tema de la violencia física, porque es grave, pero no dejemos de laburar sobre todo a nivel educacional, a nivel de escuela, porque me parece que estaríamos atracando el brote. Me parece que estaríamos atacando esa pequeña raíz que después puede disparar a cualquier cosa. Me parece. Hay intenciones muy buenas, pero me parece que habría que fomentarlo. Me parece que los datos que hemos ido tirando son claros y contundentes como para plantearnos esto. Gracias, Chelo. Muchísimas gracias. Vanina, muchísimas gracias. La dejamos tranquila. ¿Ahora tiene que ir a trabajar? Ya trabajé. Ya trabajé todo el día listo. No está de turno, así que la aplicación apagada. Le fue bien hoy, porque hay un lío el tránsito. No, me hable, por favor. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Vamos a despedir este living con un poco de música. Vamos a disfrutar de jazz en vivo. Ignacio Villamil, Agustín Valheim, en vivo, aquí en Cinco Noches. No, me hable, por favor. No, no, no. No, no, no. De verdad. No, 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 no. any russian play could guarantee i was a fool to fall again that way a whole lesson also like a day although i can dismiss the memory of her kiss i guess it's not i guess it's not for me they write in songs of love but not for me a lucky star so far but not for me we love to live the way i have far more clouds of gray than any russian play could guarantee i was a fool to fall again that way a whole lesson also like a day although i can dismiss the memory of her kiss i guess it's not i guess it's not for me i guess it's not i guess it's not for me i guess it's not for me ignacio villamil agustín baldheim tocando aquí en vivo jazz en vivo en cinco noches vamos a la pausa cuando volvemos abrimos la mesa de ocio y cultura la mesa de todos los jueves ya volvemos ¡Suscríbete!